Un adulto mayor nuevamente se dirige por medio de un video enviado a la redacción de enlace noticias sobre las inconsistencias que viene presentando con su entidad de salud, toda vez que ha incumplido con la entrega de sus medicamentos y controles para el cuidado y bienestar de su salud. Asegura el hombre que la importancia de sus medicamentos y controles por los que está a la espera son necesarios para la vitalidad de su salud.